Hola, 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 hola a todos mis amigos del YouTube, qué alegría estar de nuevo con ustedes. El día de hoy vamos a elaborar un caminito para la mesa con motivo de gallinitas, más exactamente las gallinitas con las que hicimos el individual del video anterior. Así que no olviden por favor que aquí en la descripción del video dejo el enlace para que ingresen a mi página donde podrán descargar los moldes a tamaño real y totalmente gratis. Ustedes lo pueden hacer en el tamaño que deseen y si desean pueden ampliar también los moldes de las gallinitas, aunque yo pienso que no importa el tamaño del largo y el ancho que lleve nuestro camino de mesa, el tamaño en el cual están los moldes me parece que es un tamaño preciso. Ahora voy a pasar a saludar a las primeras 20 personas que dejaron su comentario en el video anterior y como siempre infinitamente agradecida. ¡Gracias! 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 También para recordarles que tenemos nuestro grupo de Facebook donde ustedes podrán subir las imágenes, las fotos de los proyectos que han hecho basados en mis tutoriales. Pueden también dejar sus dudas, sus inquietudes y yo les responderé a la mayor brevedad. Acá abajo en la descripción del video les dejo el enlace también para que ingresen a nuestro grupo y su solicitud será aceptada muy, muy rápido. El grupo entonces se llama Manualidades Navideñas y Algo Más con Damari. Allá los espero. El molde del cuerpo yo lo dividí, ustedes después lo unen, A con A, 8 con 8, unir y lo colocan sobre la tela y marca. Aquí está. Resulta que yo no lo corté totalmente por la línea, lo corté un poquito más grandecito porque por la pura línea va a ir lo que es la costura. Vamos a colocar la tela por el lado revés y voy a utilizar por la parte de atrás otro color ya que esta va a ir pegada al cuerpo de nuestro camino de mesa. No voy a utilizar entretela, voy a utilizar solamente dos telas. En este caso, esta telita que es como un dacroncito que es donde están el motivo de las bolitas y una seda poliéster que es la que va a hacer la parte de atrás. Entonces, voy a pasar la costura por las ondas de la colita, por la parte de la barriguita y voy a dejar esta que viene siendo la parte recta sin coser. Después de tenerla cosida, vamos a dar vuelta y vamos a pasar la plancha para aplanar las costuras. Tenemos el cuerpo ya cosido, vamos a cortar los excedentes de la tela. Como pueden ver, esta parte, la parte de acá recta, no se cosió. Vamos a cortar también las ondas de la cola y el resto para, ya por este hueco que nos quedó sin coser, dar vuelta. Teniendo el cuerpito volteado, vamos a aplanar las costuras con ayuda de la plancha. Para lo que es la cabeza, tengo el moldecito y lo que he hecho es marco, pero no lo recorto justo por donde va, sino que lo recorto un poco más grande para que al momento de coser me sea más fácil. Entonces, la costura la voy a pasar justo por donde está la marca de mi molde. Lo que es la cresta, que es la parte superior, y a lo que lleva en la parte inferior, que es otra crestica, le he llamado arete. Entonces, la cresta la he marcado de la misma manera en la tela, pero no he cortado por la línea, sino que he dejado más grande, para que la costura vaya por la línea del lápiz. Vamos a coser de todas las piezas, todo el contorno. Cuerpo, cabeza, crestas, pico y ala, van a ir cortadas en doble. ¿Qué vamos a hacer con esta que es la cabeza? Vamos a coser desde esta parte, por todo lo que son las onditas. Voy a pasar la costura por donde va el lápiz. He cortado por fuera de la línea, más o menos hasta donde termina esta otra cresta, un poco más arribita. Damos vuelta también a la cabeza, sacando las costuras de la parte de las onditas, para después plancharla. Lo mismo que hemos hecho con las piezas anteriores, de recortarlas y voltearlas, vamos a hacer entonces al piquito, también lo recortamos y le damos vuelta. Entonces vamos a venir y vamos a ubicar la cresta, vamos a ubicar el aretico y vamos a ubicar el pico. Y a mano, con mucho cuidado, vamos a pasar una costurita para irlos uniendo. Tengo acá el molde de las alas y de las alas he recortado cuatro partes, que voy a cortar dos piezas por ala. Como son dos gallinitas las que vamos a utilizar, entonces vamos a necesitar cortar cuatro piezas. Vamos a tomar el ala y vamos a pasar la costura, teniendo muy en cuenta acá de marcar bien la sonda. Vamos a coserla por todo el contorno. Ya he pasado la costura por toda la marca para el ala. Vamos a tomar las tijeras y vamos a cortar cerca la costura, pero teniendo mucho cuidado de no ir a cortar la costura, porque se nos va a soltar. Al llegar acá, a la parte de las onditas, vamos a acercarnos bien a la costura y vamos a dar la formita. Mi gallina tiene en este momento la cola hacia el lado derecho. Debe quedar mi ala de esta manera con la parte más alta, con la onda más alta también hacia el lado derecho, hacia el lado de la cola. Entonces haría el piquete por este lado, vamos a hacer piquete y daríamos vuelta. Sacamos bien las costuras, porque después vamos a pasarle la plancha para que queden aplanaditas. Ahí nos ha quedado el huequito, entonces nos queda para la parte de atrás y ahí nos ha quedado el ala. Ahora vamos a pasar la plancha por las costuras para que nos queden bien aplanaditas. Tengo mi tela blanca que va a ser como tal el cuerpo de mi camino de mesa y tengo unas tiras tan anchas como ustedes las deseen, que van a ser los bordes verticales y los bordes horizontales. ¿Cómo los vamos a pegar? Si nuestras telas tienen derecho y revés, pues los vamos a colocar por el lado revés. Entonces lo primero que yo voy a hacer es pegar los bordes largos, que son los que van a ir al ras con la tela. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a la máquina, o a mano si lo estoy haciendo, y paso una costura de esta manera, uniendo las dos telas, una costura acá, por todo el largo. Así voy a colocar tanto el de abajo como el de la parte de arriba. Habiendo pegado ya este borde, que me debe quedar al ras con la tela que viene acá, voy a traer el del otro lado. Ahora, este borde debe ser al ras con el que va para este lado, o como pueden ver acá, un poco más largo. ¿Por qué? Porque me debe arcar tanto la tela como la tira del otro borde. Entonces, lo voy a pegar desde acá, de la misma manera como pegué el anterior. Debemos pegar primero los bordes que hemos dejado al ras con la tela, y después debemos pegar los otros que ya deben ser tan largos como la tela, más los dos bordes que ya estén colocados. Ya he pegado todos las tiras de los bordes, ahora lo que voy a hacer es que lo voy a planchar, que voy a planchar las costuras para que me queden bien planas. planchaditos, los bordes quedan bastante bonitos y aplanaditos, y vamos a planchar no abriendo la costura, sino así aplanadita para los lados. Ahora sí vamos a cortar otro rectángulo, que sea tan grande como el que ahora tenemos acá, con ya las tiras de los lados colocadas. Yo no le voy a colocar entre tela, ni le voy a colocar guata, ni espuma, porque deseo que me quede suave. Entonces vamos a traer... Lo que sí estoy utilizando es una tela, que es una tela como de cortina, que es un poco gruesita. Traigo entonces ese retazo que ya corté, que es tan grande como lo que es, todo el rectángulo que ya tengo, lo coloco, y así, tal cual por la parte del revés, voy a pasar una costura por todo, todo el marco cerrándolo, y en alguna parte voy a dejar un pequeño espacio para después venir y dar vuelta. Bien, habiéndolo cosido, ya le pegué por el otro lado, el otro rectángulo, vamos a darle vuelta entonces por el espacio que dejamos para dar vuelta. Habiéndole ya dado vuelta, vamos a aplanar las costuras con la plancha, las esquinas nos deben quedar una esquina perfecta. Así, esto es lo que tenemos de nuestro camino de mesa. Vamos con mucho cuidado, con aguja e hilo a mano, a cerrar acá, el poquitito que dejamos para dar vuelta. Si ustedes desean, por el borde, pueden pasar una costura en forma de rectángulo, para asegurar más la tela de la parte de abajo. Otra cosita que vamos a hacer es, las flores. Simplemente tengo un utensilio circular, esto depende del tamaño que ustedes quieran hacer en las flores, pero pues mi círculo tiene un diámetro de 10.5 centímetros. Entonces, para cada flor voy a cortar 5 pétalos, o sea, 5 círculos de estos de 10.5 centímetros, y voy a cortar un círculo un poco más pequeño. Puede ser de 8 o 9 centímetros. Entonces, cada flor se va a componer de 6 círculos. 5 iguales, y uno un poco más pequeño. En este caso yo voy a colocar 3 flores por gallina. Cada flor la he cortado en un color diferente de tela. Usamos los retacitos de tela que tengamos por ahí. Vamos a iniciar a hacer nuestro primer pétalo. Entonces, tenemos el círculo, y lo que vamos a hacer es, con aguja e hilo a mano, vamos a empezar a surcirlo por todo el contorno. Alamos la cuerdita, y rematamos asegurando el hilo. Así vamos a hacer con todos los círculos, todos, absolutamente todos, tanto los grandes como los más pequeños. Vamos entonces a iniciar a hacer la puntada que va por la parte de afuera, y en este caso vamos a utilizar la puntada ojal. Yo acostumbro a hacerme dos marquitas en el dedo, como ya les había mostrado anteriormente, para guiarme. Entonces, coloco mi dedo, y meto la aguja por la otra marquita, paso por la argollita que me queda, y así, voy a hacer entonces la puntada, por todo el contorno. Por todo el contorno del ala, de la cabeza, aquí incluye los aretes, el pico y la cresta, que quede toda con la puntadita, y de la misma manera, se la voy a hacer, entonces, a lo que es el cuerpo. Así nos queda la puntada, por todo el contorno. Entonces, cuerpo, cabeza, y ala. Vamos a ubicar entonces la tela de esta manera, y vamos a traer, la gallinita, y vamos a empezar a colocarla. Ya tenemos todas las costuras, de por fuera de los lados, terminadas. Entonces, las dos gallinas, me han quedado, mirando exactamente para el mismo lado. Entonces, lo que voy a hacer es que, la voy a traer, la colocamos en esta parte, le coloco su cabecita, la podemos pegar, y la vamos pegando, con silicona caliente, a la base. Existe una tela, que es una termoadhesiva, por las dos partes, es como si utilizáramos una tela, que pegara, por, de doble faz, que llaman. Entonces, se va quitando, y con la plancha, se va pegando. Yo no cuento con ella, en este momento, y sé que muchas personas, no contamos con ella, o muchas personas, ni la conocemos. Entonces, lo vamos a hacer, con, pegamento caliente. Traemos nuestra gallinita, la vamos ubicando ahí, y, le pegamos también, el alita, en su respectivo lugar. Acá es donde vamos a venir a jugar, con lo que son las flores. Vamos, a armar la flor. Para armarla, entonces vamos a colocar, un hilo un poco fuerte, en una aguja, y vamos a empezar, a pasar los pétalos, uno por uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y teniendo los pasados, vamos entonces, a tomar las dos puntas del hilo, y vamos a hacer, un nudo. Todos los pétalos, nos deben quedar, para un mismo lado. Así nos aseguramos, de que nos queden todos, a la misma distancia, y simplemente, aseguramos, ese nudo. Y ahora, traemos el que hicimos, para centro, y venimos y lo pegamos, con silicona. Ya nos quedó, la flor armada, entonces sí, las vamos a colocar, en el lugar, correspondiente. Son tres. Ya coloqué las flores, ya está pegada la gallina, las flores también, ya están pegadas, y lo único, adicional que coloqué, fue, un ojito, un ojito de esos plásticos, que utilizo generalmente, para todo lo que es la muñequería. Así, de la misma manera, como pegué, la de este lado, voy a pegarlo del otro, la del otro. Yo, hice las flores, exactamente, o sea, la gallina, y las flores, son exactamente, del mismo tamaño, y del mismo color, y la voy a colocar, en el otro lado. Bien, bien, habiendo pegado todo, entonces, ya podemos decir, que nuestro camino de mesa, está totalmente terminado. Bien, bien amigos, nuestro camino de mesa, está totalmente terminado, como pueden ver, queda bastante bonito. Por favor, si mi video les gustó, no olviden colocar manito arriba, suscribirse a mi canal, para que cada día seamos más, activar la campanita, y recibirán una notificación, cada vez que suba, un nuevo tutorial. Bueno, mis amigos, una vez más, espero que mi aporte, haya sido de utilidad, un abrazo, muy especial para todos. Hasta la próxima.